Noticiero Ciudadano Presidente Rafael Correa fue condecorado en reconocimiento a los avances en materia de derechos humanos durante los últimos 10 años. El IES ha desembolsado 27 millones por concepto de seguro de desempleo en el Ecuador. Países exportadores de crudo no miembros de la OPEP se comprometen en reducir la producción de esta materia prima. En lo internacional, el secretario general de la ONU dijo que la organización debe ser reformada ante los retos actuales. Muy buenas noches, lunes 12 de diciembre. Sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, emisión Estelar. Empecemos con la información. Los ministros de justicia de los países iberoamericanos entregaron al presidente Rafael Correa Delgado la Orden Iberoamericana de la Justicia como reconocimiento en avances en materia de derechos humanos durante los últimos 10 años. El presidente de la República, Rafael Correa, fue condecorado con la Orden Iberoamericana de Justicia en reconocimiento a la labor realizada en el país a favor de los derechos humanos durante los últimos 10 años. La reforma constitucional impulsada y liderada por el presidente de la República ha permitido realmente hablar en el Ecuador y en la región de una justicia con mayúsculas, una justicia que ha pasado de una visión tradicional del fortalecimiento del Estado de derecho rígida hacia la construcción de un Estado social, democrático y de derechos. Antonio Sánchez de León, vicepresidente de la Fundación Carlos III, resaltó que Ecuador se encuentra dentro de los países más avanzados de la región, no solo en sostenimiento económico. Ecuador se encuentra en un punto de inflexión para pasar de ser un país receptor de cooperación a convertirse en un país transferente de conocimiento debido a sus buenas prácticas para que con ello se pueda consolidar la buena gobernanza de la región. El jefe de Estado resaltó la labor realizada en materia de justicia y agradeció el galardón que por primera vez fue entregado un presidente iberoamericano. Justicia es el camino para el ejercicio pleno de todos los derechos, pero también la consecución de una vida digna, de la verdadera libertad con democracia y en paz. Muchas gracias a la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos quienes propusieron mi nombre para este reconocimiento. Es la primera vez que un presidente de Iberoamérica recibe la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, lo que sin duda constituye un gran honor para mi país. La Orden Iberoamericana de Justicia en el grado de Gran Cruz es un reconocimiento internacional honorífico que se entrega a personajes de prestigio internacional por los servicios extraordinarios a favor de la justicia. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Cristina. El índice de innovación latinoamericano muestra tendencia de crecimiento positivo en Ecuador. A nivel nacional existen 16 incubadoras en las que los ciudadanos pueden desarrollar sus proyectos innovadores. En la innovación está el futuro del mundo y parte de aquello se ve en los procesos de emprendimiento que se desarrollan en el país en esta última década. En este contexto el presidente Rafael Correa explicó sobre el índice latinoamericano de innovación y el avance que ha tenido el Ecuador a nivel regional. Lo que ha hecho avanzar a la humanidad, más que ideología, más que lucha de clases, más que el egoísmo racional, es la ciencia, la tecnología y la innovación. El camino está trazado. Esto tiene muchas aristas. Becas al exterior. Apoyo a las universidades. Somos el país que más destina porcentaje de PIB a las universidades. Recursos para ciencia y tecnología. Pero todavía falta mucho más por hacer esto. El índice se conforma de tres pilares. Insumos para generar innovación, formación de talento humano y el financiamiento e incentivos. Estamos en 5.7. En algunas cosas estamos a la vanguardia, pero como hemos mencionado, en otras nos falta. Pero lo que es incuestionable es que la tendencia es positiva. Es decir, a mejorar el nivel de innovación de nuestro país. En cuanto al apoyo a la educación superior, Ecuador subió de 1% del PIB al 2%. El resultado de este incremento es que el país registra un crecimiento importante de patentes nacionales solicitadas, mientras que las patentes extranjeras están disminuyendo. La transformación en la educación superior, presidente, este ha sido reconocido justamente ahora en Guadalajara como el país Ecuador con la reforma integral más importante de América Latina. En temas de publicaciones en revistas científicas indexadas, Ecuador es el país que por cuarto año consecutivo más crece en publicaciones en revistas indexadas. ¿Qué significa esto? Que ya empezamos a generar conocimiento como país. Además, las universidades ahora se encuentran reglamentadas para que de manera obligatoria asignen el 6% de sus presupuestos a la generación de redes de conocimiento. De esta manera, el país sobrepasa el promedio de investigadores en América Latina, al tener 1,59 investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente activa. Sin duda, Ecuador experimenta un avance cualitativo en su propuesta de generar conocimiento, pues según la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia y Tecnología e Innovación, el número de investigadores creció un 330%. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El IES ha desembolsado 27 millones de dólares por concepto de seguro de desempleo en Ecuador. Esto como parte de las políticas de seguridad social que ha implementado el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ha implementado varias medidas de protección y beneficios para los trabajadores ecuatorianos a través de las políticas de seguridad social. Una de ellas es el seguro de desempleo, que es un beneficio económico que protege al afiliado por un máximo de cinco meses mientras encuentra otro empleo. El pago de ese seguro se compone de un monto fijo de 256 dólares mensuales. El pago se realizará a partir del día 91 de haber estado cesante de acuerdo a la ley. De estos ciudadanos que se benefician el seguro de desempleo en tres meses obtienen empleo, cuando el seguro dura cinco meses. Entonces ya es una garantía saber que Dios no quiera perdirme empleo, pero que tres meses voy a recibir un ingreso importante y ya puedo nuevamente estar empleado. Para acceder al seguro de desempleo, el afiliado debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que la relación laboral se haya terminado de forma intempestiva y no por mutuo acuerdo o por fin de contratos. Desde abril de este año, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ha invertido 27 millones de dólares por concepto de seguro de desempleo, al que han accedido más de 25 mil personas a nivel nacional. La afiliación al IES ha pasado de un millón y medio a casi tres millones y medio. Cuayas representa el mayor número de solicitudes con un 34%, seguido por Pichincha con 31%, Manaví 9%, Azuay 3%, El Oro 2%, Esmeraldas 2% y las demás provincias representan un 19%. Hemos avanzado mucho en materia laboral, evitamos la tercerización, inauguramos la justicia. Los ex trabajadores de Álvaro Novo en Hacienda La Clementina le acaban de ganar un juicio de casi cuatro millones de dólares por despido intempestivo, eso no ocurría nunca antes. El trámite es 100% en línea. El afiliado debe llenar la solicitud ingresando a la página web www.ies.gov.ec. Este martes se realizará el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley que Regula los Feriados. La Asamblea anunció que este 13 de diciembre se realizará el segundo debate del Proyecto de Ley que Regula los Feriados. El debate tendrá como base el informe preparado y aprobado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, luego de escuchar las opiniones de autoridades, dirigentes sindicales, cámaras de producción y de turismo. Según el proyecto, el lunes y martes de carnaval son días de descanso obligatorio y no serán recuperables, como es en la actualidad. Si los feriados caen sábado o domingo, se trasladan al viernes anterior o al lunes posterior respectivamente. Si coinciden en martes, se trasladarán al lunes anterior y si caen miércoles o jueves, el descanso será el viernes siguiente. Según el legislativo, estas disposiciones se aplicarán también para los feriados locales, todo ello con el propósito de promover el desarrollo del turismo en el país y apoyar la reactivación económica y productiva de las provincias de Manavilla y Esmeraldas, principales afectadas por el terremoto del 16 de abril pasado. También se prevé que en aquellas industrias o labores del sector privado, respecto de las cuales por su naturaleza y condición, no pueden interrumpirse las actividades durante los días de descanso obligatorio, se deberá designar otro tiempo igual de la semana para el descanso mediante acuerdo entre empleador y trabajador o bien el empleador deberá pagar a sus trabajadores la remuneración que corresponda con el respectivo recargo por trabajo extraordinario. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis, en este es un noticiero ciudadano. Más adelante les comentaremos, Corte Constitucional ratifica acuerdo comercial con la Unión Europea. Ya volvemos. Las naciones exportadoras de crudo, que no forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se comprometieron a reducir la producción de esta materia prima. En la reunión de ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, más los no OPEP, realizada en Viena, se acordó que los países productores exportadores de petróleo, no miembros de esta organización, reducirán su producción en aproximadamente 560 mil barriles de crudo diarios. Recordemos que hace apenas 10 días, quizás un poquito más, la OPEP llegó a una decisión histórica de reducción de 1.200.000 barriles diarios de su producción, pero estaba condicionado de que los países no miembros de la OPEP, los países productores exportadores que no son OPEP, también hagan un esfuerzo para que la OPEP no asuma todo el esfuerzo por sí sola. Está la puerta abierta para que algunos países que no pudieron llegar hoy, también se suman a la propuesta, probablemente llegar a los 600 mil barriles. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador calificó como un gran acuerdo el compromiso alcanzado durante la cita. Realmente, además, en la reunión más grande de la historia de países productores exportadores de petróleo, es la primera vez que tantos países productores exportadores de petróleo se reúnen en un lugar, a nivel ministerial además, que hoy tomamos esta decisión histórica. El jefe de la diplomacia ecuatoriana insistió que esta es una forma de estabilizar el mercado energético y evitar la desinversión. Es un compromiso en firme, los países están absolutamente comprometidos, vimos cada uno de los países cuánto le tocaba reducir, en qué plazo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que realmente es una muy buena noticia para quienes creemos que debemos estabilizar el mercado energético. Entonces, lo que buscamos realmente es estabilidad del mercado energético para beneficio incluso de la economía global. Entre los 11 países no OPEP que forman parte de la reducción están Azerbaiyán, Bareín, México, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, Oman, Rusia, Sudán y Sudán del Sur. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para la ratificación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Veamos. El dictamen favorable de la Corte Constitucional permite que Ecuador y la Unión Europea puedan ratificar su acuerdo comercial antes de finalizar el 2016. De acuerdo a la máxima instancia constitucional, el acuerdo no viola los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana. Según informó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, el Parlamento Europeo también habría adelantado la fecha para ratificar la adhesión del Ecuador al acuerdo comercial con el bloque europeo para el 13 y 14 de diciembre. Que acaban de adelantar el tratamiento de la ratificación del acuerdo comercial. Como yo lo había anunciado la semana pasada, el día 14 de diciembre se iba a tratar el debate de la ratificación y el 15 se iba a votar en Estrasburgo la ratificación. Me acaban de pasar ya la convocatoria, la definitiva, y se ha adelantado un día el tratamiento a ambos temas. Una vez que la Corte dictó sentencias, espera que el Ejecutivo envíe en las próximas horas el documento a la Asamblea Nacional. Ahí será tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá elaborar un informe que será aprobado en el Pleno en una sola sesión. Luego de esto le corresponderá al señor Presidente de la República remitir el texto a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional, como yo lo dije, vuele en el tratamiento del tema y podamos acabar el proceso lo más pronto posible. Con el acuerdo comercial se asegura que el 99.7% de la oferta exportable de los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y de pesca ecuatorianos ingresen con cero arancel a la Unión Europea. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Gracias, Víctor. El Servicio Integrado ECU 911 recibe un nuevo reconocimiento por su óptima capacidad de gestión ante emergencias. Esta ocasión, el galardón lo entregó el Parlamento Andino. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se ha convertido en un referente y modelo a seguir por otros países. Gracias al trabajo diario que cumple en conjunto con las instituciones articuladas en coordinación para atender emergencias. Por la labor integral para fortalecer la seguridad ciudadana, el personal altamente calificado que trabaja en el ECU 911 y el sistema tecnológico de última generación con el que cuenta, han hecho que reciban la condecoración por parte del Parlamento Andino a través de la Oficina de la Representación Nacional del Ecuador. La gestión del ECU 911 durante las 24 horas, los 365 días del año en favor de la ciudadanía y la efectiva coordinación para la atención de emergencias nacional por el terremoto del pasado 16 de abril, cuya labor permitió salvar vidas y reducir el número de personas afectadas, lo han convertido en una institución pionera para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lo que evidencia la calidad y eficacia del servicio. El ECU 911 es un referente y modelo a seguir a escala internacional porque es el primer y único país en América y el quinto en el mundo en contar con la Certificación Internacional de Calidad de la Asociación Europea de Centros de Servicio de Emergencia, ENA, por lo que naciones hermanas como Venezuela, Panamá, Colombia, México, entre otras, han visitado las instalaciones para conocer de cerca su modelo de gestión y emularlo en sus territorios. Por todos estos motivos, el Parlamento andino, a través de sus órganos de representación regional, recomiendan a las naciones de la comunidad andina que repliquen en sus territorios la amplia experiencia y el modelo de gestión del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Esta mención de honor es la segunda que recibe el ECU 911, ya que en junio de 2016 la institución recibió la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social. Esto en reconocimiento al trabajo en la Coordinación para la Atención de Emergencias Nacional durante el movimiento telúrico del 16 de abril. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 41 personas fueron detenidas desde el 6 hasta el 10 de diciembre del presente año en el operativo Cero Impunidad 5, realizado en todo el territorio por la Policía Nacional. La consigna de la Policía Nacional es dejar en cero el registro de boletas de detenciones contra personas vinculadas a delitos que atenten contra la vida. Para lograr coordinar este operativo se requirió la participación de todo el personal investigativo y desconcentrado de la NACER. Meses de investigación en todo el territorio nacional permitieron la ubicación, localización y detención de personas que se encontraban vinculadas a varios delitos contra la vida, que se habrían cometido no solo en la actualidad. Los implicados contaban con boletas de captura desde el año 2012 hasta la presente fecha. Hay personas que fueron detenidas en allanamientos, otras personas que fueron detenidas en el momento en que estaban transitando en distintos lugares que ya se tenía un seguimiento en donde estaban y otras personas que también ya se tenía un seguimiento particular de las mismas y que simplemente ya se ejecutó la atención. Los 41 implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, quien dispuso el inicio de la instrucción fiscal para iniciar el proceso judicial investigativo correspondiente. Son varias provincias, como le digo, no es una concentración para nosotros de solamente Quito o Alegil, sino es todas las provincias, la gran mayoría de provincias, y por esa razón y sobre todo por ser 41 personas, es que el método de detención va desde allanamientos hasta personas que fueron detenidas en el momento en que estaban haciendo alguna actividad propia de su día cotidiano. Se han realizado cinco operativos cero impunidad, en los cuales se ha logrado la detención de 175 personas con boletas de captura vigentes por delitos de tentativas de asesinato, violación y femicidio. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo corte en este su Noticiero Ciudadano. Al volverles tendremos más información. Les contaremos. La Organización de las Naciones Unidas recibió al portugués Antonio Gutiérrez, su próximo secretario general. Gracias por su amable sintonía. Empezamos con el bloque de noticias internacionales. La Organización de las Naciones Unidas recibió el lunes a su próximo secretario general, el portugués Antonio Gutiérrez, quien al prestar juramento dijo que la organización debe ser reformada ante los retos actuales. Así prestó juramento el lunes a Antonio Gutiérrez como nuevo secretario general de las Naciones Unidas durante una ceremonia en la Asamblea General de Nueva York. El ex primer ministro portugués prometió reformas para mejorar el organismo internacional. Es hora de que las Naciones Unidas hagan lo mismo, que reconozcan sus defectos y reformen para funcionar. La organización es la piedra angular del multilateralismo y ha contribuido a décadas de paz relativa. Pero los retos ahora están superando nuestra habilidad de respuesta. La ONU debe estar lista para cambiar. El portugués, quien se desempeñó como alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo que el organismo debe ser más ágil y eficaz. Se pronunció por un aumento de la participación de las mujeres y la promoción de jóvenes en la institución. Gutiérrez, de 67 años, será el noveno secretario general de la ONU y reemplazará al surcoreano Ban Ki-moon a partir del 1 de enero. Nos vamos ahora hasta Egipto. Centenares de personas acudieron el lunes al funeral de las 24 personas fallecidas en el atentado del domingo junto a la Catedral Cota de San Marcos. En tanto, el presidente Abdel Fattah Al-Sisi anunció la detención de cuatro sospechosos por el ataque. Varios centenares de personas participaron el lunes en el funeral de las 24 personas que murieron en el Cairo, en un atentado junto a la Catedral Cota de San Marcos. La ceremonia se realizó en la Iglesia San Pedro y San Pablo, pero también hubo congregación dentro y fuera de la Iglesia de la Virgen María. Todos sabemos dónde están los que murieron, estamos convencidos de que están en el cielo. Pero ¿a dónde irá la persona? Cuando él conozca a Dios, le dirá yo maté, asesiné y aterroricé a personas, niños y mujeres. En tanto, el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi anunció el lunes la detención de cuatro sospechosos por el atentado e informó que el autor llevaba un cinturón de explosivos. La persona que hizo esto, para que sepan, el joven que entró en la Iglesia se llama Mahmoud Shafik Mohamed Mostafa y se hizo estallar en el interior de la Iglesia. Tenía 22 años. Arrestamos a tres hombres y una mujer y seguimos buscando a dos personas más. La comunidad copta egipcia no había vivido un atentado tan mortífero desde 2011, en un ataque suicida que dejó más de 20 muertos a la salida de una iglesia de Alejandría. Los coptos ortodoxos de Egipto componen la minoría cristiana más numerosa de Oriente Medio y una de las más antiguas. Las fuerzas gubernamentales sirias pasaron a controlar un 90% de las zonas que se hallaban en manos rebeldes, anunció así el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Nuevo avance de las fuerzas del gobierno sirio en Alepo. El lunes tomaron un importante sector del sureste de la ciudad, con lo cual pasaron a controlar un 90% de las zonas que se encontraban en manos rebeldes. Así lo anunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La segunda ciudad del país y antigua capital económica siria, Alepo, estaba dividida desde 2012 entre el este, controlado por los rebeldes, y el oeste por el gobierno de Bashar al-Assad. Pero en menos de un mes una ofensiva del ejército, respaldado por combatientes de Irán y el Hezbollah libanés, así como por intensos bombardeos sirios y rusos, expulsó a los rebeldes de buena parte del territorio que controlaban. Según el Observatorio, en las últimas 24 horas, más de 10.000 civiles escaparon de los barrios rebeldes hacia las zonas bajo control del gobierno. Estas imágenes difundidas por Rusia muestran, según el Ministerio de Defensa de ese país, civiles que intentan alcanzar las zonas controladas por el gobierno. Unos 150.000 civiles han escapado de los barrios rebeldes desde el 15 de noviembre. El conflicto ha provocado en cinco años el desplazamiento interno o hacia el exterior de la mitad de la población siria. Y con esto finalizamos el informativo Ciudadano. Que tengan una excelente noche.